hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos les traigo este recorrido por bodega ahorrera así que me gustaría que ustedes me estén acompañando a hacer este recorrido para más que nada checar los precios continuemos con este vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero haya sido de tu agrado. Estaré subiendo más seguido videitos así como este. Si estás de acuerdo me gustaría que me comentaras aquí abajito en los comentarios que yo con mucho gusto voy a estarles leyendo. Así que me despido de ustedes pero nos vemos para un próximo video. Bye.